chicas cómo están espero que estén bien aquí su amiga Nayeli saludándolas y compartiéndoles otro tip de cómo mantener el tono rojo en tu cabello este para que no se deslave y no usártelo pintando constantemente entonces hasta aquí les quiero compartir este a lo que vamos a necesitar es esta yo ahorita ya lo tengo en un topper este vamos a utilizar esta una pintura que es semi permanente estas pinturas no tienen amonia no tienen estercol y son menos dañinas si este y un champú el champú a mí me encanta este en lo personal yo siempre lo recomiendo porque son orgánicos son menos dañinos este entonces o sea me ha caído muy bien a mí este champú tiene biotín colágeno y aparte con lo que yo le pongo o sea siento que me hidrata y no me maltrata el cabello y como les digo yo me lo decolore dos veces en menos de una semana y me lo pinté como tres cuatro veces o sea ya era para que lo tuviera pero su o sea quemadísimo y súper esponjado y maltratado y con esto o sea con estos tratamientos me lo ha mantenido muy sano se hace ver toda con con vida mi cabello este lo que vamos a hacer chicas a estas pinturas las pueden conseguir en salis o en este el bueno donde yo lo compré se llama a supreme supreme beauty supply está en la 288 y broadway en seguida de acá de mí este a mí me encanta esta tienda porque tienen cosas de belleza tienen cosméticas este tienen pelucas tienen extensiones tienen un maquillaje se tienen de todo o sea todo casi como sales pero me se me hace un poquito mejor en esta tienda este este es el tono si ven es un poquito más oscuro me lo estoy oscureciendo porque es el rojo que yo me puse si se me hizo un poquito intenso no estoy acostumbrada y se me hace como que muy chillante el color entonces poquito a poquito y le voy bajando a lo mejor se me ocurre pintármelo en un mes este azul o verde a lo mejor les aparezco con esos tonos bueno chicas entonces les digo yo ya estoy vaciando el la pintura va a ser toda o sea si le traes para el tamaño del champú grande este va a ser toda la botellita así toda la botellita este y la van a este y el champú si es grande o sea todo ok este casi la terminé esto es para que tú lo puedas este mezclar bien y lo puedas regresar en el en la botella siempre ten este una botellita extra porque como le estás metiendo más cosas no te va a caber o sea no va a caber en la botella este va a desbarramar entonces en una botellita a mí siempre me gusta también hacer cuando voy a hacer mi tratamiento mezclarlas para ver si me gusta el tono ya si me gusta pues ya hago el y me enjurre a este champú así está ok hay que ya quedó el champú y con la con la esta pintura el champú es todo todo se lo van a vaciar para que no se te dañe para que el cabello se siga hidratando yo le pongo este esta es mi medida esta la consigue en gourmand me encantaron porque son bien prácticas entonces yo le pongo esperame son cuatro cucharadas donde esta le voy a poner una y media de de cucharas viene siendo de aceite de coco el aceite de coco chicas se acuerden que tiene que ser orgánico un refine y virgen para que sirva si ya viene refinado si ya no viene orgánico no va a ser igual porque ya vienen procesados ya vienen con químicos eso no sirve ok entonces le vamos a poner vamos a poner dos cucharadas si aquí está las dos cucharadas de aceite de coco y lo vamos a mezclar en el en el topper y hay igual no les puede faltar el aceite de aguacate igual le vamos a poner dos cucharadas coco venga para acá aquí está ok del aceite de aguacate esto para que les quede con brillo este champú no lo usen diario este champú lo van a usar una vez a la semana dos veces a la semana esto es para que esté les 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 mantenga vivo el color vamos a ponerle un poquito de este aceite y déjame lo esperamos a poner media cucharadita de este aceite al al a la pintura para que no se desperdicie y se mezcle ok porque si se queda como pegada esté bastante pintura ok miren todo lo que salió todavía ok déjeme agarrar la cosera para revolverla un segundo y una servilleta porque si no voy a hacer un manche de héroe ok ahí está listo que lo van a revolver ok lo revuelve pero y este tono lo pueden usar el tono que ustedes quieran para que no se tenga que estar pintando y echarle en la monia y se les esté dañando el cabello si miren el tono que quedó ahí está ok como les digo lo van a usar a una o dos veces por semana se lo dejan cinco minutos en cuando se estén bañando usen guantes porque si no se va a hacer un un manchadero este usen sus guantes y se bañan se lo dejan y hagan lo que se lavan todo el cuerpo se lavan los vientos o lo que hagan este se depilen o lo que sea este y luego ya se enjuagan se enjuagan y se echan este su su acondicionador y listo y quedan van a ver qué bonito se les va a poner el pelo no se les va a secar los va a mantener con brillo con volumen no se les va a estar cayendo porque con las pinturas este se les cae bastante y esto los va a mantener este hidratado el cabello sale espero que les haya servido el tip chicas les mando un fuerte abrazo dios me las bendiga y seguimos en contacto bye se les quiere y miren que de toda mancha bye y y y y y y y